a las tequileras a los campos agaveros recorrido por el pueblo conocer los mitos y leyendas nos encontramos en la carretera y nos dirigimos hacia tequila pueblo mágico y se empiezan a apreciar los campos de agave chequen qué perrón se ve y ya venimos por acá en las calles de tequila de guadalajara está a 60 kilómetros nosotros venimos de la parte de zapopan no hicimos como 50 minutos más o menos que empiezan a encontrar esos que te dan como tours ese que tiene forma de agave por ejemplo que acá pues hay muchas casas tequileras que puedes entrar y demás sean ahí como un recorrido tequila es un pueblo mágico que está en jalisco en la zona metropolitana de guadalajara y tal cual su nombre lo dice todo gira aquí alrededor del tequila acá venimos llegando a la plaza principal chequen te empiecen a ofrecer todos los tours pasos por caballo también recorridos recorridos a los camioncitos panorámicos sin albur no se quiere subir al chile a las tequileras a los campos agaveros recorrido por el pueblo conocer los mitos y leyendas la elaboración de tequila hay una fábrica y degustaciones y qué precio tienen más o menos hay desde 350 hasta 500 pesos dependiendo la tequilera son fábricas hay destiladoras más baratas pero yo siempre recomiendo tequileras un saludo por mini parquita y acá nos vamos a encontrar la iglesia catedral santiago apóstol vemos que hay mucho movimiento ahorita vamos a dar un recorrido para ver que venden también de comedera pero estamos a entrar aquí a la iglesia para conocerlos y nos encontramos las calandrias varios restaurantes tortas ahogadas cantaritos nieve raspado de fresa coco jamaica un montón de sabor que la agüita fresca a gusto sombreritos las artesanías también llavero por ejemplo de níquel 1 por 45 3 por 120 tan padre todo como un tequila por acá un buen recordito un barril tan padre la neta como les digo todo gira mucho alrededor del tequila las cantifloras por allá barrilitos a los shots una cantiflora de verdad que los imanes para el refri y en ese pasillo pues te encuentras que los recuerditos las artesanías que los atrapasueños chequen llaveritos de sombrerito el tarrito hay para echarte la bebida a mí la gente es que me gusta mucho acá curiosear si eres de esas personas también te va a encantar ese pasillo y acá en tequila se puede tomar donde quieras es de los pocos lugares de méxico donde se puede tomar donde gustes entonces acá la bebedera está con todo la bebida por excelencia es el tequila pero preparado como cantarito el hermoso kiosco y por acá las bellas letras de tequila con el bandón acá a la gente formándose para tomarse la foto Ah ah a ahí como que toma la foto y los pegan en chingas, chequen, se acomodan acá y hasta se tiran al piso así para tomar, que morrillo, le digo que le echaba chingas y ahí va, vámonos van a gritar tequila la cuenta de tres les dije, tíralo, les digo que tiene una manera muy peculiar de tomar la foto, la neta es muy divertida, la neta es que la raza pues se divierte un montón, ya se la saben pues, ya se lo llevan para otro lado ahora la foto que se acerca, chequen es que dan un show la neta, chequen hasta se tiran les digo que dan ahí un show, pero por su parte de él, de estar acá en un pelo mágico como muy siestero, muy acá, muy alegre y bueno por ahí va a continuar la vendedera los sombreritos, está perro, que los cantaritos, acá andamos con la familia Espinoza Alvarado ¿cómo se le andan pasando tequila? bien maestro, bendito sea Dios ¿de dónde son ustedes? de puré pero Michoacán órale, ¿y qué tal la experiencia? muy bien bien, ¿apenas van llegando ahorita? sí muchas gracias por saludar gracias Arturo salud, ya se tomamos un cantarito no, no, vamos a ir a los cantaritos al vuelo la birria también la birria dale, pues mucho gusto gracias Arturo hasta Michoacán andale, hasta luego, bye dale, muchas gracias hasta luego Arturo, bye chequen por acá el mapa de tequila ya marqué el mapa por aquí el mirador del chiquihuitillo está como curioso de pronunciar chiquihuitillo por acá continúa la música con todo pregos desde 100 pesos, chequen bastante bien por acá más vendedera de cantaritos buenas tardes el cantarito, ¿qué es lo que lleva, amigos? el cantarito lleva sal, limón, el suel jugo de naranja, jugo de toronja y el tequila lo van acá en el tarrito, ¿verdad? sí dale, muchas gracias chequen acá las bancas bien peculiares con el agave la presidencia municipal chequen acá en la presidencia municipal puedes entrar y está este mural precioso que es lo que me llamó la atención les pregunté a que los policías se podían entrar me dijeron, adelante la gente es que está pasado de lanza que representa ahí la diosa del agave desde la tierra hasta el cielo chequen y por acá ya los señores ya sacando el agave por allá se lo están llevando lo llevan a la fábrica lo embotellan y ya eso es para tomarse a gusto que viene siendo Mayagüel la diosa del maguey ¿verdad que son chapulines, verdad? sí, chapulines acá en la vendedera callejera también los chapulines chapulines de Oaxaca Charales, el animalito el insecto más limpio de nuestro planeta son los chapulines 6 veces proteínas mejor que un pedazo de bistec para tener ahí tu de hecho personalizado nieve sabor tequila tú en 3 horas pero antes de continuar viendo este video te quiero invitar a que te suscribas estamos subiendo muchos videos de comedia a lugares turísticos quedas cordialmente invitado a picarle por allá abajo y suscribirte por acá en este canal sin más continuamos más vendedera de cantaritos está curioso acá tequila porque sí se siente como el pueblo mágico pero más fiestero pues obviamente porque acá es como la onda nomás todo girado en eso pero sí como mucho ambiente de ese estilo y ahorita realmente es temprano es la 1 de la tarde y ya se empieza a sentir como ese ambiente el nombre de tequila viene del náhuatl tecuilán que significa lugar de tributos y acá van a volar los voladores de papántula estamos acá adentrados en el kiosco en tequila hay un mercado que se llama creo faz mota que venden un poco de todo ahorita vamos a ir a ver qué onda y se me antoja mucho probar una birra que por acá es súper recomendada la birra también todo lo que tiene que ver con el tequila entonces ahorita nos vamos a dar una vuelta por ese mercado para conocerlo y ahorita nos dirigimos al mercado cleofas mota donde venden una birria buenísima que se encuentra justo aquí a un lado de la iglesia aquí nos empezamos a encontrar varios locales con tequila artesanal vemos que hay todo desde birria enchiladas quesavirria nos trajeron este menú de este que sacan que se llama mi esperanza y tienen por ejemplo desde desayuno en la comida carne al tequila carne a su jugo milanesa por acá los antojitos que tacos guaraches sincronizadas torta ahogada y por acá lo que nos interesa la birria de res y de chivo también tiene el menudo chico, mediano y grande blanco y rojo chequen por acá que deliciosa la birria también te traen tortillas cosa seria la gente es que presiento que va a estar pasadísima de lanza birria de chivo plato chivo yo personalmente soy muy fan de los mercados siempre es como garantía que comer bien rico ya depende de tus gustos lo que quieras pero si cosas así como la birria el menú los mercados yo siento que y bueno esta se ve completamente artesanal así el caldito todo es una birria de chivo se ve que está suavecita pero más y más acá con su majestad la birria vamos a probar está bien suavecita súper sabrosa se te deshace en la boca el caldito no pica nada pica así lo necesario a gusto pero bueno ya la probamos aquí la onda es hacer unos taquitos hombre hemos de caer una birria y vámonos para adentro está demasiado buena no le quise poner nada así para probarla pero ya le vamos a echar acá cebollita le vamos a ir poniendo cositas poco a poco para que vaya explotando la cosa lo vamos a chopear tantito está bueno además Erika es de Aguascalientes y ya la birria también es una delicia ¿qué opinas? está muy rica la verdad tenía mucho tiempo que no he probado una birria fuera de Aguascalientes y es cierto los mercados en México son garantía y aparte aquí en tequila dicen que la birria es muy rica entonces seguimos nuestro instinto gastronómico y fuimos a dar a este lugar que la verdad está muy rico muy muy rico la sirven diferente que en Aguascalientes porque es como más caldada o sea con más caldito pero en serio está súper rica tiene muy buen sabor muy suavecita y me encanta porque es como la medida perfecta este es el plato chico pero creo que quedas bastante satisfecho muy muy recomendable la verdad y este es el plato chico imagínense el grande la verdad es que está bastante abundante quedas muy bien ya leí uno llegas a cheque todavía me queda bastantito entonces súper bien huevos al tequila chilaquiles al tequila guaraches tequileño hoy han terminado de comer por acá en el mercado la neta la birria estaba buena además una cosa pasada de lanza 100 pesos nos costó el plato chico de chivo más hay una bebida que nos echamos súper recomendable que vengan acá al mercado y ahí de todo no tienen ahí todo al tequila no que el huevo los chilaquiles guaraches hasta mariscos encuentras por ahí menudo birria y más cosas muy recomendado por acá el mercado luego fue en Mota para que también saca el ambiente con el norteño perrón y por acá luego se va el imán respectivo de tequila esta tienda la encontramos aquí afuerita del mercado 25 pesos nos costó que cuando nos acordamos pues nos compramos acá el imán y lo vamos a ir coleccionando de hecho venden un montón de codas dulces típicos tabaleros por ahí los recuerdos imanes llaveros el rinconcito de los borrachos la marqueniego esa no la conocida se ve interesante tienen por ejemplo de vainilla tequila obviamente de baileys limón vino tinto coco nutella fresa con crema nuez café ricos tejuinos y tecuchelas y pues se fue recorrido por acá en tequila pueblo mágico en jalisco la neta es que me gustó un montón ayer justamente estábamos en Tlaquepaque y dije que bonito es este lugar incluso en Tlaquepaque comenté que de los pueblos mágicos que más me ha gustado pero tequila la verdad es que tiene una onda bien diferente a los pueblos mágicos que he visitado la gente sobre todo es a toda madre la comida bien sabrosa y tiene pues todo lo que tienen los pueblos mágicos como mucha vender en la calle mucho movimiento lo tiene adornado y pues obviamente aquí pues todas las atracciones giran alrededor del tequila pero la diferencia que en tequila que dicen figura es como que el ambiente es otro pedo no pues si obviamente acá esa es la onda la gente viene a divertirse el norteño todo lo que da la gente pasándolo bien suave puedes pistear en la calle los cantaditos por doquier hasta los huevos le echan tequila los recorridos están a toda madre nos faltaban hacer uno para la próxima y es lo que me gusta un montón de los pueblos mágicos que cada uno tiene como lo suyo muy especial y tequila la verdad es que mucha diversión buena onda comedera bebedera entonces la verdad muy recomendado si andas por acá en Jalisco a mí me gustó muchísimo me la pase a toda madre y pues ahorita ya tenemos una serie de videos que hicimos por acá en el área de Jalisco ya tenemos una primera serie por así decirlo que recorrimos el centro histórico de Guadalajara el zoológico probamos que la torta hogada y ahorita volvimos otra vez y estuvimos grabando varios pueblos mágicos por ejemplo Tlaquepaque Tequila también estuvimos en Zapopan incluso fuimos un parque de diversiones Selva Mágica y también el video de Comedera Callejera que se quedó de lujo porque hicimos como un recorrido y ese video se puso la neta que sabrosón entonces todos esos videos te los comparto en la descripción y pues muchas gracias por haber visto este video si te gustó te invito a compartirlo con alguien más a darle like a suscribirte a este tu canal Arturo del Mar y activar esa campanita de notificaciones para que YouTube te dice que tengas un lindo y tequilero día saludos y bendiciones chau 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 chau